Y se fueron los participantes de la tercera competencia en Golden Gate Fields, retrasó Hot Goblin, se ha quedado en la última ubicación, el 6, Party with Paddy, viene a la punta, en el segundo lugar por la parte exterior de la pista se moviliza Mekin, junto a él en el tercero está Ombridal Ridden, más atrás en el cuarto se coloca Monsieur, para el quinto viene Where It's At y se ha quedado en la última posición, el número 5, Hot Goblin, 22-2, ese es el parcial para el primer cuarto de milla en punta, el número 6, Party with Paddy, con Asaila Espinosa, en el segundo lugar se coloca Ombridal Ridden, para el tercer puesto avanza Mekin, cuarto lo está haciendo Monsieur desde el fondo, buscan acercarse tanto el 3, Where It's At, como el número 5, Hot Goblin, el 6, Party with Paddy, sigue en punta, cuando ingresan a la recta decisiva en 45-4, para la media milla, el 6, Party with Paddy, sigue en punta, ahora por dentro viene Where It's At, a tratar de cazarlo, por dentro el 3, Where It's At, el debutante con Alejandro Gómez, líquido la carrera. El segundo lugar corresponde a Party with Paddy, en el tercero Ombridal Ridden.